La obra Meditaciones de Marco Aurelio Antonino, emperador del Imperio Romano. Es para mí un honor presentar esta tarde, nos honra con su presencia, la diputada Julieta Mejía Ibáñez, a quien doy la bienvenida. Bienvenida. Nos honra también con su presencia esta tarde, la maestra Graciela Baez Ricardes, Secretaria General de la Cámara de Diputados. Bienvenida, Secretaria. Y también nos honra con su presencia el maestro Ismael Carballo, Director General del Espacio Cultural San Lázaro, a quien agradezco su presencia. Buenas tardes. Doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan esta tarde aquí en las velarias, tanto a los invitados e invitadas de la diputada Julieta Mejía Ibáñez, como a las personas que elaboran en la Cámara de Diputados. También saludamos y damos la bienvenida a las personas que nos acompañan por las redes sociales de la Cámara de Diputados, el Espacio Cultural San Lázaro, y las Bibliotecas Legislativa y General del Congreso de la Unión. A todos los que están aquí presentes, bienvenidos, bienvenidas sean. También les vamos a invitar a participar en este evento de manera activa, que consiste en elegir uno de estos textos de Marco Aurelio y compartir su lectura allí. Pero antes de eso, me permito invitar al maestro Ismael Carballo a dirigirnos unas palabras. Adelante. Bueno, en fin, el Espacio Cultural es una iniciativa que arranca en la legislatura anterior, a instancias de la Secretaría General, y que tiene como propósito modificar la percepción ciudadana de la Cámara de Diputados en el ámbito de responsabilidad de la Secretaría General. Los diputados hacen lo propio, sobre todo porque ellos son los representantes populares. Y además de esta actividad, como ya explicó María, que es una actividad de los miércoles, entonces el desafío es, luego de la pandemia, pues volver a darle vitalidad a la Cámara a través de esta agenda cultural todos los miércoles. Pero además de ello, converge en este proyecto otra ruta de trabajo que tenemos en el Espacio Cultural se nace lo que pensamos con la Secretaría General, que es la de estoicismo México. Y entonces por eso todo cuadra de una manera genial. Porque el estoicismo es una tradición filosófica de la Antigüedad Tardía, es decir, después de la muerte de Alejandro Magno, post-Alejandro Magno, digamoslo así, que va más o menos del siglo III antes de Cristo al II después de Cristo, cinco siglos más o menos, y es muy significativo que el hecho de que estemos aquí haciendo esto porque, tome nota, no se vayan amigos de la universidad, están invitados a quedarse, sobre todo porque ahorita la dinámica es que todos vayamos leyendo los textos de Marco Arrello. Pero rápidamente explico la trascendencia de lo que estamos haciendo, porque no es ninguna, bueno, es una casualidad, pero estamos recogiendo una tradición histórica bien importante porque el estoicismo tiene su nombre de estoa griego y la estoa era el pórtico en donde Zenón, que es el principal fundador del estoicismo griego, luego hay representantes griegos y latinos, uno de los cuales es Marco Arrello, quizás más importante, bueno, sí, uno de los más importantes para los efectos de la política porque Marco Arrello fue el emperador humano estoico. Pero la clave del estoicismo es que el estoa era el pórtico que estaba en una de las zonas del ágora ateniense. Y entonces es extraordinaria la convergencia de todo esto porque estamos en una institución pública, política, la Cámara de Diputados, y en una de las áreas del recinto vamos a iniciar con esta lectura de textos de Marco Arrello. Y entonces pues es muy bonita la dinámica porque en las Toa, Zenón se reunía con sus discípulos y se ponía a hablar y a desarrollar las reflexiones que después quedaron ya en la tradición como la tradición estoica que tiene como fundamento principal la idea de que el hombre tiene que ajustarse al despliegue de la naturaleza que después Bacon diría la naturaleza se domina entendiéndola. Entonces de alguna manera el estoicismo es una suerte de entendimiento de la naturaleza para pues plegarse con modestia a los designios que la naturaleza nos marca. El cristianismo modifica todo esto de una revolución latada del cristianismo porque el cristianismo plantea que el mundo es una creación divina y el despliegue de los acontecimientos obedece a la voluntad divina. Esa es una revolución histórica tremenda. Y el estoicismo planteaba que el de la voluntad de los hombres no dependía de nada, solamente lo que podemos hacer es ajustarnos al despliegue de la naturaleza que es lo que luego también recoge Maquiavelo, Espinosa, y bueno, llegamos hasta Gustavo Bueno, o autores tan importantes en México como Antonio Gómez Robledo que fue el que tradujo precisamente para la colección del Escriptorum de la UNAM las meditaciones de Marco Aurelio. Entonces, bueno, con esta pista de trabajo que iniciamos de estoicismo en México queremos desde la Cámara de Diputados recuperar la tradición del estoicismo como una fuente inagotable de sabiduría para resolver problemas políticos, éticos y sociales de plena vigencia en la actualidad y bueno, queremos hacer esa contribución. Creo que puede ser una de las pocas instituciones políticas que estamos haciendo esa conexión con la filosofía uno de los propósitos del Espacio Cultural San Lázaro es recuperar esta idea griega según la cual la personalidad humana es la convergencia de tres facetas de tres aspectos de la vida la vida política, que es precisamente la que se representa en el ágora la vida artística, que es la que se representaba en el teatro y la vida filosófica, que es la que se despliega en el uso de la razón. Entonces, créanme que aquí estamos haciendo historia, aunque no lo crean aunque sea muy modesta la convocatoria, pero es muy bonito el lugar y bueno, pues yo quiero saludar la iniciativa porque esta iniciativa proviene de la secretaria constantemente estamos hablando de la necesidad de ponernos estoicos ante la estupidez humana ante el predominio de tanta desinformación no nos queda más que plegarnos a una vida estoica así que yo saludo su iniciativa les doy la bienvenida y que, por otro lado, todos los miércoles esperamos que juntemos con la presencia los de los compañeros de cámaras ese es fundamentalmente el propósito gracias y le doy la palabra a la secretaria y ya comenzamos con la dinámica una vez que nos dé sus cosas gracias hola, ¿qué tal? buenas tardes muchas gracias por acompañarnos en este primer evento como bien decía Ismael del Espacio Cultural San Lázaro que estamos inaugurando con las lecturas de las meditaciones de Marco Aurelio quiero nada más antes de empezar con la dinámica compartirles mi experiencia pues bueno yo admiro mucho a Marco Aurelio he leído sus meditaciones y la verdad me conmueve muchísimo leerlo y a través de la lectura conectarme con un hombre que vivió hace casi dos mil años y ustedes se van a dar cuenta ahora que demos inicio a la lectura de sus textos de cómo esas preocupaciones de ese emperador romano hoy siguen vigentes la preocupación por ese pueblo al que gobernaba la preocupación por su familia por los amigos por las dificultades en la toma de decisiones de un emperador hoy siguen vigentes y es eso precisamente lo que me conmueve entonces bueno voy a pasar a tomar uno de estos textos y se los voy a leer pero bueno gracias gracias cuando ves que alguien cometa una falta contra ti medita al punto que concepto del mal o del bien tenía el cometer dicha falta porque una vez que hayas examinado eso tendrás compasión de él y ni te sorprenderás ni te irritarás con él ya que comprenderás tú también el mismo concepto del bien que él u otro similar en consecuencia es preciso que le perdones pero aún si no llegas a compartir su concepto del bien y del mal serás más fácilmente del límulo con su extraño muchas gracias muchas gracias felicito esta iniciativa de la secretaría y pasa a leer pasa la vida sin violencias en medio del mayor júbilo aunque todas clamen contra ti las maldiciones que quieran aunque las fieras despedacen los pobres miembros de esta masa pastosa que te circunda y sustenta porque impide que en medio de todo eso tu inteligencia se conserve en calma tenga un juicio verdadero de lo que acontece en torno tuyo y esté dispuesta a hacer uso de lo que está a su alcance de manera que tu juicio pueda decir a lo que acaezca tú eres eso en esencia aunque te muestres distinto en apariencia gracias les invitamos a pasar a tomar un texto leerlo compartir su lectura aquí y por favor presentarse antes decirnos si laboran en algún área de la cámara de diputados o son invitados y y bueno simplemente quisiera recordar que son fragmentos de un libro de gran belleza titulado Meditaciones de este gran filósofo de este emperador romano que se distinguió por ser muy amado por su pueblo y por generar una de las obras filosóficas más consistentes y hermosas que hasta la fecha tiene mucho que que compartirnos ¿alguien quiere pasar? nos vamos una vez hola buenas tardes soy invitado al externo de la cámara del mismo modo que los médicos siempre tienen a mano los instrumentos de hierro para curas de urgencia así también conserva tú a punto los principios fundamentales para conocer las cosas divinas y las humanas y así llevarlo a cabo todo incluso lo más insignificante recordando la trabazón íntima y mutua de unas cosas con otras pues no llevarás a feliz término ninguna cosa humana sin relacionarla al mismo tiempo con las divinas ni tampoco al revés muchas gracias hola buenas tardes verónica escobar del espacio cultural san lazaro para la persona que considera bueno únicamente lo oportuno y para quienes sigo al ejecutar muchas acciones de acuerdo con la recta razón quedó unas pocas y para quienes es indiferente contemplar el mundo o menos tiempo pero para ese tampoco la muerte es terrible gracias buenas tardes a todos morales de la dirección de bibliotecas ser igual que promontorio contra el que sin interrupción se estrella en las olas este se mantiene firme y en torno a él se adormecía la espuma del dobleaje desdichado de mí porque me aconteció eso pero no al contrario soy afortunado porque a causa de lo que ha ocurrido persisto hasta el fin sin aflicción ni abrumado por el presente ni asustado por el futuro porque algo semejante pudo acontecer a todo el mundo pero no todo el mundo hubiera podido seguir hasta el fin sin aflicción después de eso y por qué entonces va a ser eso un infortunio más que esto una buena fortuna acaso dominas en suma desgracia de un hombre a lo que no es desgracia de la naturaleza del hombre y te parece aberración de la naturaleza lo que no va en contra del designio de su propia naturaleza porque pues has aprendido tal designio te impide este suceso ser justo magnánimo sensato prudente reflexivo sincero discreto libre etc conjunto de virtudes con las cuales la naturaleza humana contiene lo que le es peculiar acuérdate a partir de ahora en todo suceso que te induzca la aflicción de utilizar este principio no es eso un infortunio sino una dicha soportarlo con dignidad muchas gracias hola buenas tardes mi nombre es Isela Rosales y soy la responsable de la fatura departamental en la biblioteca general siempre que quieras alegrarte piensa en los méritos en los que viven contigo por ejemplo la energía en el trabajo de uno la discreción de otro la liberalidad de un tercero y cualquier otra cualidad de otro porque nada produce tanta satisfacción como los ejemplos de las virtudes al manifestarse en el carácter de los que con nosotros viven y al ofrecerse agrupadas en la medida de lo posible por esta razón deben tenerse siempre a mano gracias buenas tardes Juan Ignacio Alvarado de la subdirección de bibliotecas no pongas tu mirada en guías interiores ajenos antes bien dirige tu mirada directamente al punto donde te conduce la naturaleza del conjunto universal por medio de los sucesos que te acontecen y la tuya propia por las obligaciones que te exigen cada uno debe de hacer lo que corresponde a su constitución los demás seres han sido constituidos por causa de los seres racionales y en toda otra cosa los seres inferiores por causa de los superiores pero los seres racionales los han sido para ayudarse mutuamente en consecuencia lo que prevalece en la constitución humana es la sociedad hola muy buenas tardes mi nombre es Ernesto Rangel de la el departamento de servicios tomas de información fui en otro tiempo en cualquier lugar donde se ha localizado hombre afortunado pero ser afortunado consiste en haberte asignado un buen lote y un buen lote son las tendencias del alma buenos impulsos buenas acciones gracias hola que tal buenas tardes mi nombre es Alejandro Bocampo de dirección de bibliotecas y voy a ver la siguiente detente en cada una de las cosas que existen y coinciden ya en estado de disolución y transformación y como evoluciona a la putrefacción o dispersión o bien piensa que cada cosa ha nacido para morir gracias y buenas tardes buenas tardes mi nombre es Rosario Sepúlveda y yo soy la responsable de la biblioteca legislativa cuando acontece a cada uno importa al conjunto esto debería bastar pero además en general verás si te has fijado atentamente que lo que es útil a un ser humano lo es también a otros seres humanos tómese ahora la utilidad en la excepción más común aplicada a las cosas indiferentes gracias buenas tardes Alejandro Figueroa Corona secretario de organización del sindicato de trabajadores de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal y colaboro en el grupo parlamentario de movimiento ciudadano encargado de los eventos del propio grupo desacuerdo también con el área de la Cámara de Diputados la pérdida no es otra cosa que una transformación y en eso se regocija la naturaleza del conjunto universal según ella todo sucede desde la eternidad sucedía de la misma forma y otro tanto sucederá hasta el infinito ¿por qué? pues dices que todas las cosas se produjeron mal que así seguirán siempre y que entre tan número de odioses ningún poder se ha encontrado nunca para corregir esos defectos sino que el mundo está condenado a estar inmerso en males incesantes buenas tardes mi nombre es Enrique Guerrero y soy de parte de la dirección de bibliotecas no te inquiete el futuro pues irás a su encuentro de ser preciso con la misma razón que ahora utilizas para las cosas presentes buenas tardes soy Adrián Pimentel de la dirección de bibliotecas camino siguiendo las sendas acordes con la naturaleza hasta caer y al fin descansar expirando en este aire que respiro cada día y creyendo en esta tierra donde mi padre recogió la semilla mi madre la sangre y mi nodriza la leche de donde cada día después de tantos años me alimento y refresco que me sostiene mientras camino y que me aproveche de tantas maneras buenas tardes soy Iris Aguilar y estoy en la Secretaría General respecto a la persona que te ha proporcionado la imagen de su falta que se yo si eso es una falta y si realmente ha cometido una falta él mismo se ha condenado ya y así esto es semejante al desgarrarse su propio rostro el que no admite que el malvado cometa fallas se asemeja al que no acepta que la higuera lleve leche en los higos que los recién nacidos lloren que el caballo relinche y cuantas otras cosas son inevitables que puede suceder cuando uno tiene una disposición tal gracias hola buenas tardes soy Andrea González de Secretaría General será indiferente para ti pasar frío o calor si cumples con tu deber pasar la noche en vela o saciarte de dormir ser criticado o elogiado morir o hacer otra cosa pues una de las acciones de la vida es también aquella por la cual morimos en efecto basta también para este acto disponer bien el presente gracias como nota cultural hay dos producciones en donde Marco Aurelio aparece una película Gladiador que no creo que ya dije pero el Gladiador es José Crow es de Billy Scott ¿verdad? en Gladiador el principal el personaje del inicio es Marco Aurelio Máximo que es José Crow es su principal general y Cómodo que es el hijo de Marco Aurelio le tiene envidia a Greta y hay una novela hermosa que no es sobre Marco Aurelio pero es dedicada a Marco Aurelio se supone que es Memores de Adriana o de Margarita que creo que la producción la hace cortaza de hecho según yo es un libro hermoso se lo recuerdo muchísimo y son las un libro dedicado a Marco Aurelio por Adriano Marco Aurelio fue el último de los emperadores de lo que se conoce como la dinastía de los antoninos ellos fueron cuatro o cinco emperadores Nerva Trajano Adriano Antonio Pío y Marco Aurelio entonces esa es la novela que sobre en tiempos de Marco Aurelio muy recomendable hermosa yo escogí este al azar no desdeñes la muerte antes bien acógela gustosamente en la condición de que esta también es una de las cosas que la naturaleza quiere porque cuál es la juventud la vejez el crecimiento la plenitud de la vida el salir los dientes la barba las canas la fecundación la preñez el alumbramiento y las demás actividades naturales que llevan las estaciones de la vida tal es también tu propia disolución por consiguiente es propio de un hombre dotado de razón comportarse ante la muerte no con hostilidad ni con vehemencia ni con orgullo sino guardarla como una más de las actividades naturales y al igual que tú aguardas el momento en que salga del vientre de tu mujer el recién nacido así también aguarda la hora en que tu alma se desprenderá de esa envoltura buenas tardes muchas gracias mi nombre es Arturo Nájera soy consultor ahora independiente después de un buen rato estar en el servicio público le agradezco mucho a Ismael la invitación a la que acudo con muchísimo gusto especialmente porque esta lectura de las meditaciones de Marco Aurelio inevitablemente me lleva a recordar a mi padre que falleció hace pocos años y que fue también miembro de la 55 legislatura y que en mi búsqueda por entender su manera de ser y de actuar con este libro que fue el último que tuvo en su regazo entendí a leerlo quien era doctor Arturo Nájera y hoy me toca leer este fragmento que escogí al azar y habla del cambio se teme al cambio y que puede producirse sin cambio existe algo más querido y familiar en la naturaleza del conjunto universal podrías tú mismo lavarte con agua caliente si la leña no se transformara podrías nutrirte si no se transforman los alimentos y otra cosa cualquiera entre las útiles podría cumplirse sin transformación no te das cuenta pues de que tu propia transformación es algo similar e igualmente necesaria a la naturaleza del conjunto universal muchas gracias a la naturaleza de la creación de los servicios de información y bibliotecas y museo no te es posible leer pero si puedes comprender tu adorancia puedes estar por encima del fracero y del dolor puedes menopreciar la vanagloria puedes no irritarte con insensatos y desagradecidos incluso más puedes preocuparte de ellos buenas tardes francisco soy yo jefe del departamento de servicios organizados de mi colección que dentro de no mucho tiempo nadie serás en ninguna parte ni tampoco verás ninguna de esas cosas que hoy estás viviendo ni ninguna de esas personas que en la que me voy a pide porque todas las cosas han nacido para transformarse alterarse y destruirse a fin de que nazcan otras a continuación gracias hola buenas tardes estoy en el espacio cultural si ejecutas la actividad presente siguiendo la recta razón diligentemente con firmeza con benevolencia y sin ninguna preocupación con tu tesoro antes bien velas por la pureza de tu divinidad como si fuera ya preciso restituirla si agregas esta condición de no esperar ni tampoco evitar nada sino que te conformas con la actividad presente conforme a la naturaleza y con la verdad heroica en todo lo que digas y comentes vivirás feliz y nadie será capaz de impedir gracias hola buenas tardes buenas tardes Mariana cargo trabajo colaboro en la secretaria de la no pienses si algo te resulta difícil y penoso que eso sea imposible para el hombre antes bien si algo es posible y con natural al hombre piensa que también está a tu alcance a los átomos o a los dioses en ambos casos es locura a nadie debe reprender ¿por qué? si puedes corrígele y si no puedes corrige al menos tu acción y si tampoco esto te es posible ¿de qué te sirve irritarte? porque nada debe hacerse al azar ¿hay alguien más que quiera pasar a leer un fragmento? buenas tardes Raúl Contreras de la biblioteca no actúe la idea de que vas a vivir diez mil años la necesidad ineludible depende sobre ti mientras vivas mientras sea posible sé virtuoso gracias así nada más ¿alguien más? entonces cerramos con este al igual que tú mismo eres un miembro complementario del sistema social así también toda tu actividad sea complemento de la vida social por consiguiente toda actividad tuya que no se relacione de cerca o de lejos con el fin común trastorna la vida y no permite que exista unidad y es revolucionaria y es revolucionaria de igual modo que en el pueblo el que retira su aportación personal a la armonía común claro adelante se va a decir un agradecimiento a la invitación se pasó a comentarlo son miembros de la cátedra del maestro Ismael Carballo que lleva varias ediciones cada vez en creciendo con mucho éxito y esperamos que sea permanente lo que estamos apostando debes también acostumbrarte a formarte únicamente a aquellas ideas acerca de las cuales si te preguntara de súbito en que piensas ahora con franqueza pudieras contestar al instante en esto o en aquello de manera que al instante se pusiera de manifiesto que todo en ti es sencillo benévolo impropio de ser un ser sociable al que no importan placeres o en una palabra imágenes que procuran goces un ser exento de toda codicia envidia recelo o cualquier otra pasión de la que pudiera tuborizarte reconociendo que la goce es tu pensadito la secretaria general nos invita a continuar leyendo hasta que terminemos estos textos si es de su no es tarea no es tarea si claro si quieren si es de su agrado quienes quieran pasar nuevamente o por primera vez bienvenidos si yo tengo que ir una disculpa tengo una persona esperándome pero continúen por favor gracias la primera vez que yo supe de Marco Aurelio fue obvio en la secundaria un maestro que nos daba historia nos hablaba de este filósofo emperador y una de las últimas veces que escuché una referencia de fue en una película The Silent of the Lamb que acá se tradujo como El silencio de los inocentes cuando la vi todavía no había Google entonces no pude correr a verificar si lo que decía el doctor Lector que le aconsejaba a la detective Stalin que pensaba como lo recomendaba Marco Aurelio que le decía Simplicity Clarice Simplicity entonces ahora que ya hay Google fui a buscar si efectivamente esa cita era según yo se refería a meditaciones desde luego no me iba a chutar en ese momento pero ahora quizá el maestro Ismael Carvallo sí se la sabe de memoria más o menos pero son bastantes bastantes y ahora con el Google pues ya pude ver que no no hay tal cita que posiblemente sea una interpretación libre un resumen que el de Ana Rice creo que es la la escritora de este libro que después se hizo película hizo un resumen ella es la de entrevista con el vampiro la estoy confundiendo y este pues gracias a Google yo pude dar cuenta que esa cita no es este no es verídica no es tal no es fidedigna digamos bien este texto dice así buen hombre fuiste ciudadano en esta gran ciudad que te importa si fueron cinco o tres años porque lo que es conforme a las leyes es igual para todos y cada uno porque pues va a ser terrible que te destierre de la ciudad no un tirano ni un juez injusto sino la naturaleza que te introdujo es algo así como si el estratego que contrató a un comediante lo despidiera de la escena mas no he representado los cinco actos y no solo tres bien has dicho pero en la vida los tres actos son un drama completo porque fija el término aquel que un día fue responsable de tu composición y ahora lo es de tu disolución tú eres irresponsable en ambos casos vete pues con ánimo propicio porque el que te libera también te es propicio muchas gracias muchas gracias no te arrastren los accidentes exteriores procúrate tiempo libre para aprender algo bueno y cesa ya de girar como un trozo en adelante debes precaverte también de otra desviación porque deliran también en medio de tantas ocupaciones los que están cansados de vivir y no tienen blanco hacia el que dirijan todo impulso y en suma su imaginación gracias ¿alguien quiere pasar a leer un texto? amigos colaboradores no diré sus nombres para no comprometerles pero quienes no han pasado están ordinalmente invitados hola buenas tardes mi nombre es Michelle Cavarro soy alumna de las cátedras del maestro Ismael Carballo y ávida espectadora de las actividades culturales que nos brinda la cabana la cita que me tocó es la siguiente contempla las causas desnudas de sus cortezas la finalidad de las acciones ¿qué es la fatiga? ¿qué el placer? ¿qué la muerte? ¿qué la fama? ¿quién no es el culpable de su propia actividad? ¿cómo nadie es obstaculizado que todas las cosas son lo que yo? gracias bien pues creo que ya nadie más quiere pasar ¿verdad? les invitamos a acercarse a esta lectura y a tomar lo que queda aquí no hay desperdicio todos los textos son de una gran belleza y profundidad y bueno antes de cerrar quiero invitarles a los siguientes eventos de los miércoles culturales en el palacio legislativo el próximo miércoles se llevará a cabo una lectura dramatizada que se titula una poeta se suicida y es acerca de cuatro poetas fundamentales que son Alfonsina Storni Violeta Parra Silvia Plath y Virginia Woolf y va a ser el evento aquí mismo a las 3 de la tarde y de igual manera bueno esto es para celebrar el Día Internacional de la Mujer esto será el miércoles vamos a tener un curso virtual que se titula poetas imprescindibles de la literatura del 7 al 11 de marzo hoy vamos a enviar y subir la información y les invitamos a que lo tomen va a ser un curso muy interesante todos bienvenidos muchas gracias por estar aquí gracias maestro Carvalho y que gusto iniciar este programa cultural de esta manera un aplauso para todos gracias gracias corte si no falta el corte gracias